Amigos, amigas, hoy os traigo 10 alternativas, 10 clones, 10 inspiraciones a perfumes muy conocidos. Yo soy Ernesto, esto es Perfumones y vamos con la intro. Dentro de mi colección, ya lo sabéis, tengo perfumes árabes, económicos, low cost, de diseñador, etc. Y muchos de ellos son inspiraciones o tienen una semejanza, una similitud a perfumes muy conocidos. Lo que llamamos comúnmente clones o inspiraciones. Entonces, yo os he preparado 10 perfumes de estos, hay muchos más, que se asemejan a 10 perfumes muy conocidos. De alguno de ellos he tenido que elegir cuál traía porque tenía varias opciones. Pero bueno, he elegido estos y ya está. Entonces, os voy a decir primero el perfume original, podríamos decir así. Y luego os diré el perfume que he elegido para representarlo, digamos. Y no voy a perder demasiado tiempo en explicaros los perfumes porque si no el vídeo se podría hacer eterno. No están ordenados de ningún orden especial. Y no he querido traer tampoco perfumes de casas de inspiración. Son perfumes comerciales todos. Vamos a comenzar con el primero que es de la casa Crete y es el famoso Green Iris Tuit. Y el que os traigo yo es Trenuit de Armaf. Trenuit de Armaf. Este perfume que además lo reseñé creo que la semana pasada junto con Egra y con Davidoff Cool Water como tres alternativas económicas a Green Iris Tuit. Este perfume es buenísimo. Aquí tenemos un perfume con toques verdes, con unos toques minerales muy ricos, unos toques cítricos frescos. Es un perfume que tiene una cierta similitud con el Green Iris Tuit. Tiene bastante buen rendimiento. Y os quería comentar una cosa. Este perfume yo lo compré, creo que eran 18,95 euros o 19 euros o algo así. Lo compré en Amazon y a la semana cuando ya lo reseñé un suscriptor me mandó un mensaje diciéndome que dónde lo había conseguido tan económico porque lo había mirado él y estaba a 30 y pico euros. Entonces yo volví a entrar en la página de Amazon, puse encima del pedido y puse volver a comprar y me salía ya que valía 45 euros. O sea, había pasado de 19 a 45. Con eso quiero deciros de que estos perfumes árabes tienen una volatilidad de precios asombrosa. Entonces hay que ir fijándose. Los podemos encontrar quizá en una web a 20 y en otra a 40. En la misma web una semana pueden valer 30 euros, a la semana siguiente valer 20 y a la siguiente valer 60. O sea, tenemos que fijarnos. Si queremos comprar un perfume en concreto, yo por ejemplo hace tiempo que voy detrás del Hawass y realmente pues me estoy encontrando. Primera que es difícil encontrar, está siempre agotado. Y luego a veces que lo ves a 60 euros, lo que lo ves a 70, lo ves a 50. Pero bueno, os lo quería comentar porque es un tema importante. Hay que fijarse dónde comprar y cuándo comprar. Ahora, este ha sido el primer, no me enrollo más, la primera inspiración, digamos, del Green Irish Tweet Trenuit de Armaf. Lo dejo por aquí a ver que se vea. Muy bien. Seguimos con Creed. Y cómo no, con el Creed más famoso de todos, el Creed Aventus. Aquí os hubiese podido haber traído un Bybrand Leder. Os hubiese podido haber traído un Club de Nuit Intense. Un Montblanc Explorer. Que son los que tengo. También hay más. Hay muchas más inspiraciones. Pero yo os he traído el que a mí más me gusta. Y podréis estar de acuerdo o no, pero es el que más me gusta a mí. Es el Suprema Sea Not Only Intense. Este perfume a mí me parece riquísimo. Con esa salida cítrica, afrutada, dulce, después se vuelve amaderado, musgoso. Es un perfume riquísimo. Y además, con un rendimiento realmente muy bueno. A mí me rinde, me pasa de las 8 horas, me rinde muy bien. Y tiene el aroma este típico del ADN Creed Aventus. El aroma de Creed Aventus lo imitan mucha gente. Muchos perfumes lo imitan, pero imitarlo bien es muy difícil. Los que hemos podido probar, yo no lo tengo, Creed Aventus. Pero los que hemos podido probar el auténtico Creed Aventus, nos damos cuenta de la calidad que tiene ese perfume. Esos matices que se notan de calidad. Otra cosa es que el rendimiento que tiene hoy en día Creed Aventus no es el que tenía hace 10 años. Pero bueno, la calidad sigue estando ahí. Esta es una muy buena alternativa a Creed Aventus por una fracción de su precio. Vamos con el siguiente. Y se trata de Tuxedo de Yves Saint Laurent. Son de los perfumes, digamos, de la gama alta de Yves Saint Laurent. Yo os hice una comparativa que os traía dos perfumes. El Mustache Eau de Parfum, que es el que todos hablan cuando hablan de, digamos, una inspiración de Tuxedo. Y el otro era el Turati Brown de Afnan, que es el que os he traído para no traer siempre que todos hablan del Tuxedo. Y además, este está muy bien también. Y es bastante económico. Está a muy bien precio. Y tampoco se habla tanto de este perfume. Es un perfume, pues eso, avainillado, especiado, cálido. Es un perfume riquísimo. Y además, con muy buen rendimiento. Puede que no sea tan refinado como el Mustache, pero tiene mejor rendimiento. Es un perfume que rinde muy bien. Y esta ha sido la tercera de las inspiraciones que os traigo. Vamos con el siguiente, que es Terre d'Hermes. Terre d'Hermes, una alternativa muy buena a Terre d'Hermes y muy bien de precio, es el Fatan de la Tafa. Aquí lo tenéis. Este también tenéis una reseña en el canal, que lo comparo precisamente con Terre d'Hermes Eau de Toilette. Es un perfume que a mí me costó 14 euros, sí que son. Es la presentación de 50 mililitros, pero realmente es un Terre d'Hermes Eau de Toilette con mejor rendimiento. Directamente. Es que huele igual. Es que esa salida cítrica, fresca, con esos toques amaderados, verdes, terrosos. Es un perfume que es una maravilla. Y además con muy buen rendimiento y a muy buen precio. Este ha sido el Fatan de la Tafa. Ahora toca a un perfume riquísimo y muy caro, que es el Tiger de Bulgari, de la parte también, las gemas de Bulgari, que digamos la parte alta de lo que es el catálogo de Bulgari. Y si aquí traía el Turati Brown, pues ahora os traigo el Turati Blue, que este sí que se ha hablado. Sí que posiblemente este está más aipeado. Yo os hice una reseña ya hace creo que un par de meses casi. Es un perfume riquísimo. Es un perfume muy bueno, que tampoco tiene nada especial. O sea, porque es un perfume que básicamente es un perfume cítrico al mezclado fresco, pero tiene una combinación riquísima y que nos recuerda mucho al Tiger de Bulgari. Es un perfume que además tiene bastante buen rendimiento y a muy buen precio. Lo están recomendando ahora muchos reseñadores. Yo ya hace un par de meses que lo saqué en el canal y realmente es un perfume que vale mucho la pena. Si queréis ver las reseñas, menos este, parece mentira, pero el Suprema Sinotón Intenso, ahora que pienso, no está reseñado. Habrá que solucionarlo, ¿no? Pues bueno, alguna reseñita haré de este. Vamos con el siguiente. Creo que es el perfume más vendido masculino de todos los tiempos. Si no es el primero, será el segundo. Es igual. Acqua di Jo. Acqua di Jo. Pero, vosotros sabéis que yo tengo el Acqua di Jo profondo, que me encanta, lo he sacado en muchos vídeos. El Acqua di Jo, el original, no lo tengo. Lo he tenido hace años, ahora no lo tengo. Quiero comprar el nuevo lanzamiento que ha salido, el Parfum. Y el Acqua di Jo es buenísimo. Tiene, es un perfume con unos toques cítricos, marinos, un poco aromáticos. Es un perfume muy rico, pero tiene un rendimiento bastante pobre. Y tampoco ha bajado de precios. Es un perfume que es costoso. Yo os traigo una de tantas las opciones que hay en el mercado, que se parecen, que utilizan un poco este ADN. Y hoy os traigo una opción muy económica. Muy económica. De supermercado, que vale, no sé si vale 7 o 8 euros, creo. Que es el Acqua Fresh de Gibelini, de la cadena de supermercados Lidl. Este perfume es una verdadera maravilla. Es un perfume que nos recuerda muchísimo a Acqua di Jo. Con muy buen rendimiento para lo que es, para un perfume cítrico tan fresco y tal, que puede estar incluso en un rendimiento mejor que el original. Esta es una de las mejores opciones que yo he probado de alternativas a Acqua di Jo. Hay muchas más, lo sé. Algunas las he probado, otras no las he probado. Cuando sacamos, cuando hablamos de las opciones del Acqua di Jo, me lo comentasteis. Hay muchas más, pero bueno, esta es la que os traigo yo hoy. Y hay muchas más. Soy consciente de que hay muchas más. Vamos con otro perfume muy caro. Muy caro, que cuesta mucho, pero que es muy bueno. Que es Herba Pura de Scherhoff. Herba Pura de Scherhoff es un perfume afrutado, verde, dulce, que es una verdadera maravilla, unisex. Y hay muchos perfumes que, sin ser clones exactos, se parecen bastante. Yo tengo alguno, tengo dos o tres perfumes que van un poco por ese estilo. El que os traigo yo ahora no es que sea un clon exacto. Es un perfume que te recuerda a Herba Pura. Y además es un perfume también, también como este, muy económico. Y además como este, también es un perfume de supermercado, pero de otra cadera de supermercados. Y es Borealia Shine for Him de Mercadona. Como podéis ver, lo uso mucho, pero no sufráis que tengo dos frascos más de repuesto. Este perfume es dulcito, afrutado, con unos toques verdes, con buen rendimiento y nos cuesta 12 euros. Es una verdadera pasada. Es un perfume que a mí me encanta. Es uno de los que tengo debilidad por estos perfumes. Este ha sido el Borealia for Him de Mercadona. Vamos con el siguiente. Santal 33, ni más ni menos. Perfume que decían que Nueva York olía a Santal 33 de lo que se llevó a vender este perfume. Es un perfume que también cuesta mucho dinero, de la Casa de Lavoe. Un perfume de mucha calidad. Que hay otros, hay bastantes perfumes que también van por ese camino. Os hubiese podido haber traído algún otro, pero yo os he traído un perfume que, aunque no sea un clon exacto, va por ese camino. Es un perfume que está muy bien, tiene muy buen rendimiento y es Bravo Messier del Ganso. Es un perfume que a mí me dura 8 horas. Es una verdadera maravilla de perfume. Incluso algunos dicen que tiene unos matices incluso diferentes a Santal 33, que es incluso más rico. Es amaderado, es atalcado, es especiado. Aquí tiene un toque de iris que lo hace riquísimo. Y a mí este perfume me dura 8 horas perfectamente. Es un perfume bastante unisex. Mi mujer lo usa mucho. Es el perfume preferido de mi mujer. Con esto lo digo todo. Y es un perfume riquísimo. Y vamos con el siguiente. Ya que es el noveno. Ya nos quedará dos perfumes. Y me refiero a Y Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. O Y Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Este perfume, el que os traigo yo, es que es de la Tafa y es Fakar. La semana pasada os lo reseñé y además os lo comparé con el Y Eau de Parfum. Es un perfume que está muy bien. Está muy bien de precio. Tiene buen rendimiento. Yo creo que es un poco más fresco que el Y Eau de Parfum. Tiene unos toques que nos pueden recordar también a Invictus de Paco Rabanne. Pero esa manzana, esas especias en el corazón del perfume, nos recuerdan bastante a lo que es el Y Eau de Parfum. Es una muy buena opción, con buen rendimiento, como os digo, para sustituir un perfume que también tiene su costo. Y bueno, aunque tengamos... Yo tengo el Y Eau de Parfum, lo tengo. Y este lo uso para ir a trabajar, lo uso bastante. Para no gastar el otro. Porque yo no sé los próximos batches del Y Eau de Parfum, cómo están saliendo. El mío ya tiene un tiempo y rinde muy bien. No sé los actuales cómo están. Este ha sido el noveno, sí, que es el Fakar, que imita al Y Eau de Parfum. Vamos con el último de los perfumes que os traigo, que es una imitación del perfume de Jean Paul Gaultier Ultramal. Y el que yo os traigo, que ya os he sacado varias veces en el canal, a mí me encanta, que es de la casa Fnane también, que os he traído varios, que es el 9pm, el 9pm, que como veis también lo he estado utilizando bastante. Aquí tenemos un perfume que el frasco pesa. Si lo tiras a uno de la cabeza y le rompes la cabeza, pesa un montón. Es un perfume muy bien de precio. Avainillado, dulce, cremoso, ambarado, fiestero, juvenil, para salir de noche, otoño, invierno, noches primaverales. Es un perfume que está muy bien. Lo tengo reseñado en el canal. Creo que hice una reseña de estas cortas que se vio bastante, tuvo bastantes visualizaciones. Y es un perfume que es una muy buena alternativa a Ultramal de Jean Paul Gaultier. Y con esto tenéis 10 alternativas a 10 perfumes muy ricos, muy buenos, muy famosos, pero también bastante costosos, bastante caros. Muchos de estos hubiese podido haber traído otras alternativas, lo sabéis. Y además algunas las tengo y las he comparado. Estas han sido mis selecciones. Seguro que vosotros hubieseis, algunos los hubieseis cambiado. Comentádmelo. Comentádmelo, por ejemplo, cuál alternativa a la cual yo hubieseis puesto, o si hubieseis puesto a lo mejor el EGRA u otra alternativa, o el Davidoff Cool Water, otras que hay. Si hubieseis puesto quizá a Mustache en vez de este, o a Club de Nuit, comentádmelo y así vamos enriqueciendo. Y este es un primer vídeo que os traigo de clones o de inspiraciones o de invitaciones de perfumes conocidos. y más adelante seguramente os traeré otro, porque hay más, hay más imitaciones a perfumes conocidos. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!